Con el café en la mano, la cámara en la otra, esto no puede salir bien. Esta es la Alaska Heatway, por aquí teníamos que haber pasado nosotros. Fíjate que está limpia, eh. Si es que nos quedaba... ¡Uepa! Hasta llegar a Alaska nos quedaba mejor, lo que pasa es que... Todos los días es una aventura, aquí. Está sin... 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 Sin hielo. Y yo pregunto que... ¿Por qué qué es? ¿Que le echa otra sal? Y no, al parecer es que le... Como tiene más tráfico, pues se queda limpia la... No, es que la otra ya vista, que no pasaba ni el ton por allí. Ahora vamos a ir al museo del Yukon. Como... A aprender algo como de la naturaleza aquí, de cómo vivía la gente. No sé, miedo me da. A ver si hay un poco wifi o tal, para traducir algo, porque si no... Alguna palabrilla ya entiendo, pero... Todavía me queda. Mira para ahí. Debe ser algo de eso, porque por aquí hay hielo. ¡Uh! Hay que andar como un pingüino, porque si andas como tú quieres, te pegas unas patinadas. Ayer me pegué una hostia. ¡Uh! De eso de que estás pinado y de repente estás en el suelo y dices, joder, ¿qué ha pasado? Están solo abiertos los lunes y los domingos, tío. Los museos. Llevo aquí una semana tocando las narices, ay, no se me ocurrió venir aquí a ver esto. Joder, con los números también. ¿Es el museo de la transportación? No, chico, a mí me gusta mucho ver las fotos antiguas. Mira esta qué buena. Esto sí que me hace falta a mí para el Cali R para subir las cuestas. Pues que en las cuestas al final... ¡Uh! ¡Uh! Segunda, primera. Ay, es que eso no me ha pasado en la vida. Con esta moto. Una cuestita de nada, ¿eh? Pues estamos aquí, para que te hagas un poco la idea. Nosotros queremos ir como por aquí, para arriba, para allá. Esto es... Dowson que... Dowson... Nosotros estamos aquí en Whitehorse. Pero pues tenemos que venir como por aquí. Ah, esto es la capital. Pues ya veremos dónde vamos. No, no, no vamos a decidir ahora. Vamos a disfrutar este ratito. Uy, ¿se puede subir por aquí? No jodas. Será original. Mira, tío, lo que llevaban en el tren. ¿Lo ves? Carlos, es que aquí te cagas de frío. Guapo, ¿eh? Mira qué avión. Queen Yukon. Queen of the Yukon. No se puede ir con una rueda 19 por estos baches, tú. ¿Crees que la suspensión va congelada? ¿No ves qué pedazo de ruedas tienen? Pues, chico, la suspensión, ¿cómo andaban? Pues muy justos. Esta carretera es contemporánea de otra que ya conocemos. La de Bond Road. ¿Sí te acuerdas en Siberia? Como que estas dos carreteras intentaban controlar el norte del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Pues, mira por ahí. Chevrolet. Como que los rusos, con los presos alemanes, construyeron la carretera de Siberia, la carretera siberiana, hasta Magadán. Y el ejército americano, pidiendo permiso a los canadienses, construyó Alaska Heatway hasta Alaska, para poder facilitar el transporte de tropas hasta este punto en un momento dado. Entonces, construyeron esta carretera con fines bélicos. Y pues a nosotros nos encanta. Mira, mira, las primeras máquinas de nieve. A ver el carburador, como lo tenía. ¿Cómo calentas? Lo calentaban con el calor del motor, tío. De Transportation Museum. Mira, con las puertas de madera. Y todos con un chingo de gasolina, ¿ves? Es que... Pero abrir esas garrafas yo no lo veo tan fácil, ¿eh? Esto no sé qué será, tío. Y por favor, no se toquen. White Pass, Yukon Road. Mira cómo se ha reventado todo. Mira para ahí, por donde pasaba el tren, ¿eh? Y la pala ahí reventada. Había fotografía. En color. Mira a este, compa, ahí cómo se calienta una latilla, tío. ¡Capter Piller, ¿ves? Ya andaban por ahí. ¡Mira este qué gracioso! Wild Horse, en el año 72. Mira el colega cómo llevan aquí las cadenas. La moto de nieve esa tenía el carburador, casi que tenía... Tenía baquelita entre el carburador y el motor. Es una idea que también me dio el mafioso. Pero es que el otro no funciona, ¿eh? El otro no funciona. Mira dónde la lleva metida, tío. Muy guapa esta foto. ¿Por qué poblaron esto? Pues por el oro. Discovery Gold. Mira para ahí cómo bajaban por los rápidos, ¿eh? Con el traje puesto. Columbia. El río Yukon. Aquí está el Wiggyhot. Es el punto más alto del planeta en el que se puede llegar navegando desde un mar. O algo así. Algo le di por ahí. Mira qué plotter. Para hacer las cartas, tú. Ford Trimotor. Durante las operaciones de invierno. Como con esto se calentaban dentro del avión. ¿Qué sería? ¿Una lámpara de aceite o qué? Qué caracterizado el baño, ¿eh? ¡Mira para ahí! Lo que usamos ahora. Sí. ¿Cuánto es esto? Estos son... Ahí tenemos aquí unas matriculillas. Tú, que está cabrón. Mira dónde están los columpios ahí enterrados. Yo quería ver aquella cosa. Como que ese vehículo, al igual que este, son vehículos de la armada americana. A lot of snow me dijo que había... Joder. No, me voy a meter por aquí, joder. Como mucho me caería una pequeña bronca. Prefiero pedir perdón que permiso. Me cago en el que me meto hasta la cintura, tú. Super. Seguro que merece la pena. Papísimo, ¿verdad? Mira qué pedazo de rueda, tú, mi negro. Estos eran los que se abrían brecha entre los pinos, entre las montañas esas, para construir la carretera. Es como un semitren, ¿verdad? Tú fíjate lo que inventa la gente para matarse. Mira qué tornillos tiene también, ¿eh? De esos cabrones. Para que no le robe la rueda. ¿Quién te va a robar aquí la rueda? Es como yo, que la pagaba la moto, que tenía miedo a que me la robase alguien. Mira qué tamponcito tiene para inflar, ¿eh? Made in. Mira, se congeló, tú. Vaya pedazo de máquina, ¿no? Tenía hasta enchufes, tú. Ya te sean todo, también. No sé, chicos. Qué bravos tú, lo gringo. Vamos a hacer la de antes, porque si no... Me cago en que nos sacamos un ojo. Como el caramba, no, este. Le sacaron... Ah, no, ¿qué veis dónde entra la rueda? Qué guapo, he todo remachado, ¿eh? Sí, porque si no las soldaduras yo creo que revientan por ahí arriba. Este es un Douglas DC-3. Ahí te lo leí. Como que... El avión dicen que es la veleta más grande del mundo. Pues no sabemos, ¿no? Pero pues por decir, lo dicen los lugareños. Como que se orienta con el viento, ¿verdad? Está montada sobre rodamientos. Lo compró aquí el Yukon por un dólar. Como para ponerlo ahí, para preservarlo. Es como la KLR este. Es como que dicen que es el avión como... Pues que no daba problemas. Como que perfecto. Se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial para transportar tropas de isla a isla en la guerra en Indonesia. Mira qué good looking tan bonito tiene todavía, ¿verdad? United States Army. Corpse. Hoverland. Ah, qué bueno. Sí, chico. Como que está basado como en las carretas antiguas. Yo creo que es la cosa más grande con ruedas que he visto en la vida. Bueno, pues ahora vamos a ver otro museo. Chico, yo qué sé. ¿Qué quieres hacer? ¿Esto qué estás a hacer, verdad? No, los de tripa. Ibais ahora hasta aquí llegaron. Plástico, ¿no? Es específico. No es fácil con el montaje. Ay, ay, no. Mira qué dientes tenía. Uff. Joder, piño, ¿no? Winter Campsite. Con los lobos por aquí alrededor. Mira cómo se lo montaban con todas las pellejitas ahí. Qué bien recreado está, ¿verdad? Supermork Arctic Superman. Supermork 5. Uh, un intimidad de... Google. Joder, confundo madera con lobo. Es un cuerno de marfil. Parece que auténtico, tío. Es que esto es lo bueno, poder tocar las cosas. La verdad es como está limpia por aquí. Pero te da igual, porque tú tienes que circular por aquí, por el hielo. Porque si circulas por el asfalto, el tusteno no se desgasta, pero la soldadura del tusteno, que es soldadura blanda, debe ser como latón o algo así. Eso se calienta y se desvía. En vez de estar así, el palito del tusteno se pone así para un lado y ya no agarra igual, ¿eh?